Y mucha atención a este informe de último momento porque ha reaccionado el presidente Juan Orlando Hernández a través de su cuenta de Twitter. El gobernante hace unos instantes, apenas segundos, ha tuiteado en referencia al veredicto de culpabilidad que han dictado contra su hermano. Ha escrito cinco Twitter. En el primero dice, en nombre de mi familia y personalmente recibo con gran tristeza las noticias del fallo en Nueva York. Dos de cinco. ¿Qué se puede decir sobre una condena basada en testimonios de asesinos confesos y argumentos que varios de estos testigos no fueron extraditados por Honduras si Estados Unidos nunca los pidió en extradición? Tres de cinco. En nombre del gobierno de Honduras y de sus instituciones se rechaza cualquier falsa e irresponsable versión que busca manchar el nombre de Honduras a raíz de este fallo. Continúa el hilo manifestando en el cuarto de cinco tweets que ha emitido el presidente Juan Orlando Hernández. En el cuarto tweet, el gobierno de Estados Unidos, a través de sus varias agencias, incluyendo la DEA, Comando Sur, Departamento de Estado, ha hecho pública sus fuertes reconocimientos que Honduras es un socio y de confianza, un socio efectivo y de confianza en el combate al narcotráfico. Y por último, el gobernante ha escrito a través de su red oficial de Twitter, vamos a seguir más fuertes que nunca en esta lucha. Es la reacción del presidente Juan Orlando Hernández al veredicto de culpabilidad contra su hermano Juan Antonio Hernández en Nueva York, quien ha sido encontrado responsable de cuatro delitos que se le acusa y ha lamentado el veredicto de culpabilidad y asegura que seguirá trabajando más fuerte que nunca.